Hola, bienvenida a todos ustedes, porque es un pueblo, es un pueblo que merece estar celebrando sus fiestas patronales, pero todo el mundo sabe por qué la fiesta patronal es lo que nos ofendía. Le damos la bienvenida a la recarga municipal, pero ahora le damos la bienvenida a las autoridades civiles y militares. Le damos la bienvenida a los individuos de todos nuestros compañeros. Compañeros, es un placer estar en este momento con ustedes, y queremos que, además, seguir tratando de bienvenida, porque ya la compañera le dio la bienvenida a todos. Muchas gracias, y adiós. Muchas gracias, alcaldes. Muchas gracias, gestores culturales y todos los que han contribuido con algo para que las patronales de este pueblo no pasen a ser percibidas. Vienen próximos años, la pandemia se va a ir, que se está y se va a ir, y en los próximos años, ustedes dirán que es lo que es un mundo de hombres reunidos, pensados en el pueblo, para que el pueblo crezca y sea unificado. Muchas gracias. Pasamos a las palabras generales del licenciado Víctor Fernández, alcalde del municipio de Barahoma. Un fuerte aplauso. Pues Barahoma no se queda detrás. Barahoma es un pueblo meramente cultural. De ello hay que hablar con tantos hombres y mujeres de valentía, de valor y de acceso a poder promover la cultura de su pueblo y por qué no de su relleno hacia cualquier parte del mundo. Y cada vez que sale el fenómeno, como tenemos hoy un fenómeno de la pintura artística, y yo quiero que esa drama que está ahí se pare y nos acompañe para que ustedes la vean, la que ha dibujado los grandes murales que tienen ahora. Se mostró toda la pictórica, cultural, perdón, la artística y todos los artistas del sur, a los grandes murales, ¿No? Entonces, la curadoría me hizo mi crítico de arte, Jorali Pérez, y él percibió algo, y ahí estableció un protesto, diciendo, aquí están todos los artistas de la sudeñidad dominicana. Y entonces, cuando se hablaba de sudeñidad, ahí la vamos a la palabra, ¿no?. y que bueno nosotros podemos ser embajadores en diferentes ámbitos entiendo que en ORA hoy en Antanos que tenemos un alcalde que no que va pues a acudar todo esto que tenemos unas autoridades de institución que también lo van a hacer y entonces pues vamos nosotros también a dar nuestro paso adelante con ellos y apoyarlos porque eso es lo que somos embajadores de Barahona a través de todo lo que hacemos es para nosotros presentarle al señor Gustavo Díaz Fé nacido en 20 de enero del año 1972 en la sesión de la Ruyo y fue declarado en San Cristóbal desde los 13 años entra por más parte del palet conclórico de la Asociación de Arte y Cultura de Barahona y del grupo de poesía enviado del Museo Doctor Federico Enrique de Barahona y del grupo de humor los Huiste Huiru que dirigía a el hijo suelo y al general la ingeniería en el año de 1960 está enviado a la a la presa de la sesión nacional folclórica y califica la entre los 120 participantes de todo el país para formar parte de la sesión nacional folclórica de la República Dominicana En ese mismo año el 4 de noviembre del año 1280 forma el ballet folclórico Barahona y a raíz de la muerte de Cassandra decide cambiarle el nombre y hacerle honor a la soberana Cassandra Daniel 43 años sin intervención Gustavo Díaz se ha dedicado a la formación de jóvenes bailarines bailarinas músicos cantantes y actores Gustavo Díaz es bailarín poeta actor escritor coreógrafo músico artesano investigador camarógrafo editor director de cine maestro de educación artística docente de la Universidad Artórica Tecnológica de Barahona o Bucateba donde imparten las materias de color y cultura dominicana y la sanidad dominicana en la actualidad es el vicepresidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura secretario general de la Red Dominicana de Culturas Locales presidente de la Asociación de Arte y Cultura de Barahona asesor de la Fundación Dominicana de Arte y de la Cultura de Boston y del despliegue de los dominicanos en Boston además miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Vidas es para mí un placer presentarles a uno de los personajes históricos culturales de nuestro querido Barahona el señor Gustavo Díaz Sombró aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y cuando a una netanía que llaman el Estudio se pasa con el Santo Día a la Pequeña de Jesucristo viste con un mamarracho el peor todo el piñón y viene a dejar el borracho a un rondo de los mamás que pasa el diámbito pregunta la vecindad y el que Jesucristo ya cambiaba hasta el modo de conversar a la piscina me van ellas llaman Swishpool y padecieron hasta afuera o llevaban esos capos que no de la tierra loca más que loca a ver matar aumenta la mala vida que hasta su mundo la sea cuando acosta un pasado después de la muerte no pero yo sigo en el río yo sigo en el primer ¡Vamos! ¡Ese es el cielo ¡Aquí, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi compadre! ¿Por qué esto va tanto si no hay necesidad? Usted no come cuando juegue, eso no va a tener nada. No se ature, amigo Padre, eso no me ha hecho daño. No se ature a ustedes que ha jugado a ustedes que no me ha hecho daño. Sin unificarse a mi compadre, Diego no se ha limitado, y eso usted no lo hace. En cualquier día de día de hoy, por lo tanto, me tiramos en el país. No se ature, amigo Padre, que yo maté a los tres, por decirlo en el otro modo de tu hijo. Y te refiero aquí en mi casa. ¿Dónde estoy? ¡Ay, hermano Héctor, cuánta pena usted me da con la vida que llevo! Es tanto loco, mi tía, que a mi cuarta, tú me lo crees. Que no son el mío, sobre los padres. Llevan a una arena. Yo maté a los botanitos y a Dios por sus mentes. No es que son mi nocio o mi compadre. Es que usted no quiere el mundo. Sí, me lo pedimos menos a que tú me hagan. Perdón, hermano, hermano, padre. Usted tiene la razón. Y ahí llamó un robo al fondo de la mano. El robo me ha decidido. ¡Dé, hermano, hermano, padre! Y le enseñan a ti. El libro, el poeta del barrio. Las vecinas chismosas. ¡Vecinas! 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 ¡Vecinas Borra! ¡A que no se pregunta lo que pasa por la vecina que estábua! Tu universidad aquí mandó su vida hasta el domingo que ya viene! ¡Aquí! Si le digo vecina, por la regla, a Santo Domingo la mandó, y allá la condena, la casa de Dios. ¡Un pelín! Estudiando en escena, para lo hace fue, y muy estudió esta condena. Bueno, pues no aparece. No, vecina. ¡No, vecina! Lo que pasa es que la regla se creía, que es una santa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡De verdad, eh! Que es el mejor que hace más, que en vez de la jugada, que trae el espíritu. ¡Los bebidos! ¡Un preñado! ¡Qué vergüenza! No te hagas sentir, que el ritmo vuelve, que está congresista Ya tú no me quieres, ya tú lo tienes ahora Porque no te tocas, ni me lo dices A mi paloma, no es mi vida Y otro leo, y otro leo, y otro leo, y otro leo, y otro leo Y otro leo, 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 y otro le de la salva y tomada de la reina del asalto de la importancia de la reina de San Luis Núñez de Juan Rosillo Boricón 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 ¡Gracias por ver el video! orden a él, no me haces sola, que te pongas una y así, es mejor orden a él, no me haces sola, que no me haces sola, que no me haces sola, que no me haces sola Logo a él, no me haces sola, que no me haces sola, que no me haces sola, que ni así, es mejor orden a él, no me haces sola. Moro en myка, mi tonto puedo maravilloso, que no me haces sola, que no me haces sola, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!